¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echas pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todo esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Un par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche se olvida Dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Muévelo, muévelo Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echas pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Llorito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Baila Así Yo lo muevo poquito a poquito Mueve la colita Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito